¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Elio. Sí, estoy con la grata compañía de EMA, del Grupo Oasis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día para Radio Más Valle. Un saludo gigante. Buen día a toda la audiencia también. Estamos muy contentos ya. Bien tempranito llegamos a Pedro Juan, entonces todas las expectativas para lo que va a ser esta noche serenata la ciudad. Con mucha alegría, observando fotos, mostrándoles a ustedes también lo que tienen al intendente. Sí, acá estamos a full hablando un poco también de nuestra avenida porque vinimos tan temprano. No sé si puedo contar, pero vinimos. Vamos a hacer un material muy lindo acá con la gente de Manzana Azul, con el Grupo Manzana Azul. Entonces, aprovechamos la oportunidad de venir hoy para poder hacer también material. Pero realmente le invitamos a toda la gente que todavía no se preparó, tal vez estuvo en sí, de ir esta noche al festival para que puedan ir para poder disfrutar una noche hermosa, con mucha música. Entonces, para que la gente sea parte de nuestro show de esta noche. Grupo, así es que forman parte ya de nuestra reliquia musical a nivel país y justamente prestigiándonos, delictándonos esta noche en un aniversario más. Sí, gracias a Dios, estamos muy bien con el grupo. Y bueno, se dio la oportunidad de volver a Pedro Juan. El año pasado estuvimos en la cena show de la parroquia y este año sí, con la oportunidad de que más gente pueda vernos. El acceso totalmente gratuito para toda la gente que ofrece la municipalidad. Entonces, le esperamos a todos los fans que siempre nos escribieron, entonces para que podamos vibrar todas estas noches. El show en sí, cuánto tiempo, cómo sería, más o menos un adelanto para la... Y supuestamente nos dieron una hora, pero vamos a ver, depende de la gente, si nos piden más, vamos a irnos más todavía. Entonces, va a ser un show para todos los gustos, para toda la familia, así que les esperamos a todos esta noche. Justamente los sketches y también la promoción con el grupo Mazana Azul. Sí, también ellos van a tocar antes de nosotros, después nosotros entramos a full, así que esperamos que realmente sea una noche de mucha euforia, de mucha alegría y por sobre todo también festejando lo que es el aniversario de Pedro Juan. Tres hermanas. Así mismo, somos tres hermanas, en realidad somos siete en el grupo, con las tres chicas que somos hermanas. Y bueno, creo que eso es lo que nos caracteriza, así que vamos a esperar un show que realmente sea del agrado de todos. Desde chiquitito les gustó justamente a ustedes. Y yo desde los 11 años que ejecuto la guitarra y canto, comenzamos en el coro de la iglesia y bueno, de ahí hasta ahora, ¿verdad? Pero desde ahí que comenzamos, hace 11 años estamos ya con el grupo, entonces de a poco fuimos formándonos, de a poco fuimos escalando. Difícil es cuando hubo un grupo del interior, pero logramos, yo creo que a través de las redes sociales también fue de mucha ayuda para nosotros. Exactamente, y demostrar lo que tenemos en el interior del país. Claro que sí, por sobre todo valorar lo nuestro, valorar la música paraguaya, que yo creo que hoy en día se está valorando más en comparación a lo que fue hace unos años atrás. Los chicos, los jóvenes gustan más de nuestra música y ese es nuestro objetivo. Exacto. Compañeros...